El 50% de representación masculina hay igualdad de oportunidades para todas las fuerzas participantes y posteriormente, dependiendo de los resultados, ustedes saben que los partidos podrían tener el derecho a un reembolso por gastos de cambio. Ya hay algunas organizaciones e instituciones que han solicitado el acompañamiento, entre ellos tenemos conocimiento del Consejo Nacional de Universidades, que va a hacer acompañamiento a través de las universidades que están acreditadas en cada una de las reuniones autónomas. Y cualquier organización debidamente acreditada podría solicitar el acompañamiento a las elecciones regionales. ¿La solicitud al acompañamiento a Máster Rodríguez sería? En cualquier momento la pueden presentar. Desde la convocatoria pueden presentarla y aún pueden presentarla.